El primer desafío 5K, las fortalezas de Melilla, ya tiene fecha fija. Tras haber adelantado dos citas, finalmente la Fundación Melilla Monumental ha optado por fijar esta iniciativa el próximo 17 de septiembre. Se trata, recordamos, de una nueva modalidad de running en las que los corredores, aparte de la actividad deportiva, tienen la oportunidad de visitar lugares que normalmente permanecen cerrados al público. El 17 de septiembre y las inscripciones a través de la página web carreraspopularesmelillas.es El inicio de las inscripciones va a ser el día 20 de junio, hasta agotar las plazas. La música también cobra protagonismo en este programa de dinamización. Concretamente, la música clásica y el teatro se darán la mano para ofrecer un espectáculo sin igual, que tendrá lugar el viernes a las 9 y media de la noche. Es especial, un concierto que lo podemos llamar espectáculo musicoteatral, porque la música y el teatro nos va a acompañar. Y por último, la Fundación ha presentado otra iniciativa que, como denominador común con las anteriores, también se desarrollará en la Ciudadela, aunque en esta ocasión tiene que ver con la pintura. Este sábado se celebrará el primer encuentro de Urban Sketch. Se trata de una modalidad en la que el artista debe reflejar en un cuadro lo que realmente observa en el paisaje. También incluye un taller impartido por Jesús Ruiz, un conocido artista en esta modalidad moderna de pintura.